Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sí, Dávalos, nos vamos con información importante que tiene que ver con el simulacro del próximo 19 de septiembre. Claro que sí, Jaime, ya nos vamos, pero se publicó a través de Twitter que debido a la emergencia sanitaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron conjuntamente cancelar el simulacro que se tenía previsto para el 19 de septiembre con la finalidad de evitar aglomeraciones, poner en riesgo la salud de las personas y comprometer los cuerpos de emergencia en su lugar. Se invita a los habitantes de la ciudad a revisar y actualizar su plan familiar para la prevención de riesgos. Estos aparecen en la página con un desplegado en donde les dan instrucciones para que lo tomen en cuenta, Jaime. Natural era natural, ¿no? Si no va a haber congregaciones, si no va a haber aglomeraciones, se están cancelando todas las verbenas. populares, con motivo del 16 de septiembre, es natural lo que está dando a conocer la Secretaría de Seguridad y Gestión Ciudadana sobre el tema del próximo simulacro. Sí, gracias, ya nos vamos. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, que tengan un excelente domingo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo fin de semana. Ya lo dijo Cintia Dávalos, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Quédense en Grupo Fórmula. Pásenla increíblemente bien.